¡Los bendices en el mundo! ¡Espera coincidencia! ¡Allí está marchando y poca luz! ¡Esta es la maestra! ¡Ada por todo lo que hay! ¡Es la música! ¡Con el sello de la casa! ¡Vamos a mis guitarras! José Rico, el Perú de Pisacones Este tema es para Chabelle Que gusta que las guitarras se toman Este es el adito de los romperos ¡Para ti, ahi! ¡Él es el famoso adito! ¡Te amo los cacos! ¡Yo también te amo, adito! ¡Ahí está para la barbie! ¡Este es el romperito! ¡Yo voy a salir a buscar! ¡Qué clube de la mamá! ¡Esta noche te voy a ir! ¡Esta es la chila! ¡Vamos! ¡Esta es la chila! ¡Una al barro brego! ¡Vamos! 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 ¡Para pacífica! Y a los dos de la iglesia se hace Otra más allá Dos felices de voz ¿Qué hora la guitarra? ¿Oye la escuchas a mí? A gana que sabe Ya, 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 ya Y a mi día se hace Ahí estaban dos opeñas Y mi niña la dos Y el pinche pico Ahí está saludo para los hermanos carros Hasta los hornos se dan Puro sabor de guitarra Ahí está para Gaby Gaby Para Leo Eh, la curva Yo voy a salir a buscarte Para mi caradito la cabra Esa pinche cabra Yo voy a salir El corazón De mi manera Se nos va a reinar a mí ¡Oh, suene y se me cerebro! ¡Oh, suene y se me cerebro! El corazón De mi manera Se nos va a reinar a mí ¡A la pibre! ¡A la pibre! ¡A la pibre! ¡Ven, dice, se me! Se ve muy rica su cerveza, señora, de verdad ¡No, porque estamos en tiempo de sepan! ¡A la pibre! ¡Ven, dice, se me cerebro! ¡Ven, dice! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!